La autista Diana Campillo, su mamá la está buscando acercarse a Campa de Jueces. El próximo paso comenzarán puntos. Puntos. 112, 175 y 23. Puntos. Puntos, 135, 112 y 12. Puntos. 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 Puntos, 112 y 92, 175. ¡Juntos! 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 Última vuelta, última vuelta deportistas, puntos. 135, 92, 112. ¡Juntos! 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 112, 92, 175. De la puntuación de la llegada. ¡Juntos! 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 ¡Juntos!